y continuamos este será el último vídeo de esta sesión un total es el sexto vídeo pero que se estén divirtiendo yo me estoy divirtiendo todos nos divertimos para tratar de hacer este vídeo más corto porque en el que me estoy distrayendo mucho que necesitarme ponerle una alarma y el 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 ¿Cuáles son las cosas? y más adelante serio Tienes que atinarle Digamos en la posición de la pantalla Para que salte más Todavía aún más Ya ve, ya hay trigo Le puedo dar vueltas cosas Tíralo para allá ¿Qué pasa si...? ¿Qué pasa si no se puede subir la magia de mí? Así que... ¡Ah! 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 Se fue saliendo sin caerse Uy, uy, uy Me cae, por favor Ya, 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 ya Cae, ya, 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 ya ¡Ostras! ¿Qué más eso pasó? Un tambor en la parte de ahí Ay, ¿dónde estoy? Ah, me encontraste Ah, me encontraste Eh... Soy el vegetal más... Eh... ¿qué? Más timeroso o no Más... Perdón No... Más asusta de todo Vali-Fold Me gustaría poder ver en el medio de tus ojos, pero... Aquí hay algunos scrubs Me quitaron algunos... No puedo ver nada Las calabazas Se supone Se supone que no deberías de poder ver Le pongo ojos de gato Le pongo ojos de gato Si... Es una boca de gato por ahí, si... Ah... Ah... No es tan linda ¿Qué la vas a gato? Carajo... Ah... Ahí está, don... Ahí sí está mejor Ah... No me veo tan asustado ¿Qué? Tan... No... No te ves tan asustado Como esperaba Espera Para que... Escuches mi terrífico... Este... Cogido No te pareció Ah... Puedes grabar uno para mí Hazlo espantoso O sea... Sí, espantoso Es un triángulo para grabar Que nervioso... Espera 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 A ver lo que hago con los cuervos Nos mostraré Nos mostraré Nos mostraré ellos También no sé qué Bueno, tenía que encontrarla ya No sé la... Tengo que llevar ¿No? Llega adelante Tenemos a... Bajaros que a terrificar Asustar Ah... No puedo esperar Voy a... Y te espero allá ¿No te puedes asustar si... Me ayuda? Sí, también usa el micrófono del... Playstation Vita Para hacer cosas Estamos viendo el interior de un queso Podemos ver que en el interior no hay nada Un... Un queso extraño Y olorarse Ah... Caí por un hoyo No puedo... No podía salir Ok... 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 Vamos para allá Para arriba Un... Un 8 de 10... Un 8 de 10... Un 8 de 10... Un 8 de 10... Me los encuentro todo para que me dejes de decir eso Como... No sé... Es como una amenaza Un... Un... Tienes que pagar Hey... Tienes que pagar Hey... Tienes que pagar 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 ¡Ve aquí! ¡Vete! ¡Ey! 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 ¡Ah, un regalo! ¡Falta uno! ¡Oh, hola! ¡Oh, tienes una cámara! ¡Habes tomado muchas fotos ahora! ¡Habes de tomar algunas fotos por aquí! ¿No es que hay algo que le falte color? ¿Cómo es eso de ahí? ¿Insinúas que hay algo que le falte color? ¿Qué era eso? ¿Un árbol de invierno? ¡No, señor! ¡Me frío! ¡Está muy frío! ¡Hola! ¡Ahí una pelotista! ¿Ya tengo todos mis poderes entonces o qué? A ver, no hace nada con un cuadro Le falta otro. ¿Qué otro poder puede tener un papel? ¿Qué otro poder? ¿Qué otro poder podría llegar a tener? ¿Es que existe un bote? ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero aquí es donde está ahorita? No le había encontrado forma. 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 ¡Ah! No le había encontrado. No le había encontrado forma. 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 No le había encontrado forma que se queden ahí. ¡Ah! ¡Quédate ahí adentro! ¡No! ¡Sí! ¡Ahú no! ¿Le salió? ¡Es una tensión! ¡No! ¡Verdad! Hagan dos. ¡A uno! ¡Eres! ¡Eres! ¡Cóper! 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 ¡Encontrado! Ahora y cuando lo haga te voy a lanzar a ese lugar terrorífico Logo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No puedo encontrarme No puedo Percibo ¡Ah! Me confundía con la madera Me confundía con la... Con la madera ¿Por qué dejaron de saltar? En un límite de salto ¡Ah! Les encanta Quizás yo debería intentarlo ¡Competi! ¡Mágico! ¡Eh! Y muy práctico ¡Competi! ¡Otra cajera mágica! ¡Estoy flotando! ¡Estoy flotando! ¡Estoy flotando! ¡Estoy flotando! ¡Estoy flotando! ¡Eh! Con cuadro no sé... ¡Ah! Con cuadro hablas con los demás claro Con cuadro interactúes con los... ...no personajes principales ... ... ... ... ... ... Me decía que una atrizara en mi espalda Sería un accesorio tan firme ¿Puedo en su espalda? Una ladybug, ladybug Una ladybug más grande Existe Esta enorme Oh, no es divino No Cuando un insecto mide más de medio metro Ya no es grandioso ¿Pierde algo ya? Ahí estás Bien Vamos a espantar ¿Ves eso? Ese es uno de mis cuerpos Intenta aparecer tan cerca como puedas de uno de esos Y entonces vas a ver más de ellos Avientame a él Y no Yo caeré arriba Yo caeré arriba Y entonces Mira y aprende del maestro ¿Esa es mi voz? Ok Ah, míralos Ok Despaciéndose No te dije que yo era el mejor No te dije que yo 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 Hacia el encuentre, darle una vuelta rápida y luego continuamos hacia el otro lugar que se ve algo interesante. Este tipo de aquí, este tipo de acá. Debe estar en algún lugar misterioso. A ver, vamanos. ¿Algo con él? A ver, espero que no eres suficientemente... Sí, todavía puede ser más espantoso. Yo te ayudare A ver, necesitas rayos Claro Los rayos son muy espantosos Las balduras Las balduras Es como Sombrero con un gato Aparece una pierna Es una Piscado Tiene que estar En su No se Calaveras Claro Esta es una Gran calavera Quítala si Vean los ojos Vean esa boca Vean Vean la Cabeza de calavera enorme Vean los ojos Dentro de la Que laberas Aaaaaaaaaa Sii Uhhh Oye, eso se vea Se hizo más chiquito de lo que... Se hizo más chiquito de lo que creen que sería ¡Ja, ja! Eso sí da miedo ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡Mucho más terrificada! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡No! ¿Por qué? ¿Pero qué? Que tenía que gritar de temor, no de... No de... No gritar para asustar, sino gritar para... ¿Asustarme? ¿Un grito de susto? Ok, tenemos seis minutos, ok De hecho, ya debería de cortar el video Ajá Vamos a ver este lugar rápidamente A ver qué ofrece ¿Qué tienes para ofrecer? Los... Snowflakes, o sea, los... La nieve Siempre tiene que ser blanca Me gustaría ver algo nuevo Me gustaría ver algo nuevo Ah, es algo de... Snowflakes 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 ¡Qué difícil es de dibujar! ¡Ah! Un snowflake Chonchon 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 ¿Qué es eso? ¿Cómo lo recortan? Ah, claro que salió un montón de pedazos que no han dado otra vez Definitivamente Definitivamente Este será lo... Esto será lo último que haga... Este... En este caché de video Snowflakes En una forma así como... Así Y 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 así No, ¿qué es esto? No sé a qué hora... No sé a qué hora es la pisa Jejeje Awww No sé cómo dibujar un Snowflake La batería está baja Nooo Bueno, vamos a hacer algo rápidamente Y ya Mmm... Una estrella pues ¿Qué tal? Me corta ¡Ah! ¡Listo! ¡No! ¡Espera no! ¡Listo! ¡Sí! ¡Están Snowflakes azules! Creo que sí le gustó Jejeje Vamos a conectar esto Aquí tengo el cargador ¿Cuál es? Más cables conectados al pobre Vita Muy impresionante Eh, no se ven tan mal Snowflakes como... Estrellitas como Snowflakes Esqui ¡Tranني tea! Está nevando Está nevando Está nevando azul ¡No! ¡No! Ahí está... ...el otro diciéndome ¡Ay no! Los bruteos no tienen color No tengo que tomarles foto o algo Estrellitas como Snowflakes Pues con esto concluirá el último video de esta sesión, vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a activar esta cosa, una estructura terrífica para escalar por el peligro que un kataki, hay muchas leyendas sobre esta colina, pero sé bravo y con tus habilidades y mis sustos, lograremos llegar hasta la cima, pareciera que este es el último reto de todos los ratos o que, o que ahí está lejos, dije que quería poner este, ya, ya acabo, nos vemos en el próximo, nos vemos cuando quieran ver otro video, no olviden darle like, comentar por allá, no, por aquí no, más allá abajo del video, hasta allá abajo del video, comenten por favor, a ver que les parece, no comentan nada, voy a dejar de subir videos de este juego, comenten, denle like, suscribanse si no se han suscrito y compartan los videos y ya me repetí mucho, me repito, 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 y van a ver como se cierra uno de estos juegos de nuevo, no, no vemos, no, 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 eh, se quitan así, tal vez lo que he ganado, uh, tengo estos trofeos, puedo ver mis trofeos, así, tienes Y le jalas La ventana Claro que si quieres continuar jugando Después puedes Y hacer otra cosa como ver la tienda Pero así lo hacemos Bueno espero que se hayan divertido Nos vemos Cuando gusten ver Otro video Bye 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 Adios